Oh, oh sí, Espíritu Santo, levanta tus manos, a ti, a ti. En tu fuego, enciéndeme una nueva pasión Y transformame, renueva mi ser, yo te quiero ver Espíritu Santo Levanta tus manos, Espíritu Santo Levanta tus manos, hay decir Transformame Transformame, renueva mi ser, yo te quiero ver Señor, Espíritu Santo Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos que pido Yo quiero verte Si tú quieres verlo, dilo conmigo Yo quiero verte Oh sí Abre mis ojos oh Cristo Oh oh Abre mis ojos que pido Yo quiero verte Vamos todos juntos Yo quiero verte Contemplar tu majestad Y el estador de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, Santo, Santo Y contemplar Con saltos de alegría Grito de victoria y un joy Vamos juntos Con saltos de alegría Grito de victoria y un joy Vamos todos juntos así Con saltos de alegría Grito de victoria y un joy Voy a saltar con Jesús Voy a saltar con Jesús Con saltos de alegría Grito de victoria y un joy Oh sí Con saltos de alegría Grito de victoria y un joy Vamos a oiga Voy a aplaudir Voy a aplaudir con Jesús Voy a gritar Grita, grita, grita No se escucha la fuerza Voy a chiflar Voy a chiflar Hoy puedo danzar con libertad Vamos todos ahí Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad ¿Por qué? Porque soy amado Eso Porque soy amado Dos Puedo saltar en la casa de Dios Correr en la casa de Dios Puedo correr Con libertad Con libertad Así como David Yo saltaré Así, 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 así me gozaré ¡Crito de júbilo! Así se alaba Dios Por medio de la sangre de Cristo Por medio de la sangre de Cristo Por medio de la sangre de Cristo Puedo saltar, puedo saltar Puedo saltar, puedo saltar Puedo saltar, puedo saltar Puedo correr, puedo correr Puedo correr y con libertad ¡Oh sí! Digno, eternamente Digno, impresionante Digno, solo ante ti yo me inclino Digno, eternamente Digno, impresionante Digno Tú eres digno Solo tú Solo tú eres digno Oh, sí